Comenzamos contándole que una dependencia totalmente mejorada tienen ahora las integrantes de la Sociedad de Socorros Mutuos Paula Jaraquemada, esto en el sector de Ovejería, tras los arreglos realizados a la sede, gracias a un aporte efectuado por el municipio, cuya inauguración contó con la presencia del alcalde Jaime Bertín y concejales. Arreglos en toda la estructura, especialmente en el segundo piso, fueron algunas de las obras ejecutadas por la Sociedad de Socorros Mutuos Paula Jaraquemada, ubicada en el sector de Ovejería, instalaciones que fueron inauguradas con la presencia del alcalde Jaime Bertín, en compañía de los concejales Emeterio Carrillo, José Luis Muñoz y María Soledad Uribe. En total, fueron dos millones de pesos los invertidos en mejorar esta sede, recursos que fueron entregados por el municipio a esta entidad para que ejecute las obras, que incluyeron un mejoramiento integral del lugar. El segundo piso se restauró todas las piezas, la habitación de arriba no contaba con baño, hicimos un baño, hicimos una cocina bonita, con sus platos, sus bonitas ventanas, las piezas súper bien hechas, así que quedó totalmente habitable. Aquí también se hizo una pintada, un arreglito aquí poco, para darle otro realce al salón. Marianela Acuña indicó que el apoyo entregado por el municipio ha sido clave en el mejoramiento efectuado. Menos mal que nos encontramos con una persona que, a mí me pareció una conversación con él en una cena y le planteé nuestra preocupación y él estuvo dispuesto a ayudarnos y eso nos encuentra todos los días. Actualmente, la Sociedad de Socorros Mutuos Paula Jaraquemada está compuesta por 25 socias que efectúan una destacada labor social durante todo el año, un trabajo noble y sin más retribución que darle bienestar y una sonrisa a quienes son beneficiados con su accionar solidario.